hola qué tal bienvenidos un día más a mi canal espero que estéis todos bien hoy vamos a preparar crema de cole flor vamos a ver cómo se prepara voy a cortar la cole flor y la voy a limpiar muy bien y a continuación lo vamos a poner en un bowl y le vamos a agregar una cuchara grande de cúlcuma y lo cubrimos con agua hirviendo mientras vamos a cortar las otras verduras voy a cortar dos puerros y dos zanahorias y una cebolla en una olla ponemos un poco de aceite de oliva y vamos a sufrir todas estas verduras con poquito de sal y ahora agregamos la coliflor y cubrimos con agua hervida he puesto una pastilla de becreme esto es opcional y una pizca de pimienta negra tapamos y la dejamos que se cocinen una vez que ya está cocinado la trituramos yo aquí he agregado un poquito más de agua hervida me parece un poquito espesa y ya está lista la crema que está riquísima espero que os haya gustado el vídeo de hoy compartir vídeo con amigos y familiares y hasta el próximo vídeo y Gracias por ver el video.